¿Qué es la movilidad? En la emergencia, en la urgencia en el sur. Así que una buena noticia para Villatuel y toda la región es que ha sido licitada y ya está adjudicada una ambulancia de mediana complejidad con todos los requisitos que requiere, monitores, cardio desfibrilador, todo el equipamiento que requiere de una ambulancia ubicada en ese lugar, una ambulancia que recorre muchos kilómetros, así que esperemos que la próxima semana ya tenerla en el lugar que tiene que estar y ponerla en funcionamiento, ya tiene destino y va a ser para el centro de salud de Villatuel. Es una complejidad importante y aparte tiene una cantidad importante de consultas y ustedes saben bien que tiene una atención de profesionales mañana y tarde y que tiene una guardia de enfermería y ambulancia a las 24 horas. Nosotros lo tenemos justamente regionalizado, el coordinado fue creado en San Rafael en el año 2007 con dos móviles y al día de hoy, si bien hemos adquirido un móvil nuevo y mantenemos el equipamiento y todo, el crecimiento y la distancia hace que seguramente tengamos que... ya lo hemos repensado con otra base en Alvear y Malargue. Pero bueno, esto viene juntamente, nosotros tomamos la gestión con 8 centros de salud que tenían que tener ambulancia a las 24 horas y teníamos 5 ambulancias y todas rotas y siempre lo hemos dicho. Así que hoy estar renovando y seguir renovando el parque de automotor después de 3 años que no teníamos las condiciones básicas para ofrecer ese servicio es más que una satisfacción para la población que con justo lo reclamaban justamente. ¡Gracias!